Les tenemos malas noticias a estas personas que acaban de opinar falsamente en contra del Poder Judicial y que vimos en este periodo electoral que se la pasaron infantilizando al pueblo de México, diciendo que no podían elegir y después que se engañaron ellos mismos porque se hablaban entre ellos mismos y vieron que perdieron porque la gente ya no les cree ni confía en lo que dicen, pues siguen mintiendo, no aprenden. Y una prueba de eso es que les vamos a presentar tres encuestas sobre lo que piensa la gente de la reforma al Poder Judicial. La primera es de Engol. A las preguntas que realizó esta encuestadora, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, están proponiendo una reforma al Poder Judicial. Antes de que yo lo mencionara, haciendo encuestado, ¿usted estaba enterado de esto? El 45% sí estaba enterado, el 54% no está enterado. La otra pregunta que se realizó fue, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Miren esto. El 61% piensa que todos o la mayoría de los magistrados, jueces, son corruptos. Mientras el 35% dice que poquito o nada. La otra pregunta que realizaron fue, ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Este dato es arrasador y es muy significativo de cómo piensa el pueblo de México. El 75% dice que deben elegirse por elección popular. La otra pregunta que se realizó fue, ¿y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Arrasador también, 73% dice que por elección popular del pueblo de México. Otra pregunta que realizó ENCOL fue, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? El 85% de los encuestados dijo estar de acuerdo en la creación de este órgano independiente. Otra pregunta que realizó ENCOL fue, ¿por lo que usted sabe o ha escuchado, usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial? ¿Sí o no? La respuesta en un 83% fue que está de acuerdo, fue la reforma al Poder Judicial. Otra pregunta dice, ¿usted votaría a favor o en contra de reformar al Poder Judicial? Y 82% contestó que está a favor de esto. ¿Esto no concuerda con lo que dicen los opinadores, no les parece? Otra de las encuestadoras que realizó un sondeo entre los mexicanos fue la de las eras y también preguntó si estaba enterado o no de la reforma al Poder Judicial. El 49% respondió que no, mientras el 51% que sí. Vamos a repetir las preguntas, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Preguntó de las eras y el 58% piensa que los ministros, magistrados y jueces son corruptos. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros y magistrados y jueces aquí en la Suprema Corte, los ministros? El 68% dijo que por elección popular del pueblo de México, mientras que los magistrados dijo que el 68% deben ser elegidos por el pueblo. A la pregunta de si usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta de corrupción, el 87% le respondió al de las eras que está de acuerdo en la creación de este órgano independiente, urge este órgano independiente. Y por lo que usted sabe o ha escuchado, usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma al Poder Judicial. El 77% respondió que sí, mientras el 14% que no. Le preguntaron también de las eras al pueblo de México, a los encuestados, si en sus manos estuviera a votar para que se llevara a cabo una reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra de que se llevara a cabo? Otra vez, el 81% estuvo a favor. Pero aquí no acaba, porque ¿ustedes se acuerdan del oso monumental que hizo la encuestadora Massive Coller y que después tuvo que salir a pedir disculpas por lo que sucedió en el periodo electoral? También ya dijo que iba a ser una reestructuración y que se iban a cuestionar cosas. Bueno, pues hasta Massive Coller, de no creerse, hasta esta encuestadora que falló en la pasada elección y que, bueno, hasta ellos mismos aceptaron que manipularon los resultados, publicó una encuesta que resultó muy reveladora, porque coincide con las anteriores. Al parecer ya están reivindicando el camino, pero no sabemos, hay que darles el beneficio de la duda nomás. Y entonces ellos preguntaron si estaban de acuerdo o en desacuerdo que los jueces y magistrados sean electos por voto popular. El 60% dijo que sí, mientras el 39.8% que no. La última pregunta que vamos a presentar en esta sección es, igual, de Massive Coller, considera que los candidatos a jueces electos por voto popular deben primero pasar por estrictos exámenes actuales y ellos podrán ser candidatos o que cualquier abogado debe ser candidato. Esta pregunta tuvo el 89% de que sí deben someterse a examen y mientras el 10% dijo que cualquier abogado. Miren, aquí se los dejamos, porque es evidente que la mayoría de la gente está a favor de la elección del voto popular del pueblo de México hacia los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.